Y que he estado muchas veces en Mazatlán y en lugares que la gente tiene esta paranoia de que son muy conflictivos y te soy sincero es cuando más seguro me siento en México, pues ya sabes por qué funcionan, sabes quién los maneja y aunque esté muy malo que esté diciendo yo no pretendo cambiar eso, entonces si algo tengo como competencia es conciliar y negociar y si hay que negociar con ellos se negocia. Todos están con una paranoia y tu mamá, yo cuando voy a Tijuana mi mamá piensa que me van a matar, me llama la atención como mucha gente acá trae su motita en la, pues consigo y de pronto su pipa y hasta te ofrecen un toquecito, bueno a mí me pasa, me han ofrecido más de cinco veces mota hoy en la calle cuando me escriben mucho y es que por qué presumir que te drogas o por qué presumir que consumes marihuana, reconocieron mucho que pocos youtubers llegan hasta la antena y yo hasta sin Lima, nos metimos resistol, mota, me metí perico, sobre todo estoy encontrando mi voz y sobre todo soltura, timing, mejor acting, entonces un día yo sé que voy a ser considerado el mejor comediante de este país y no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo mi estimado. Hey que tal banda como se encuentran, los saluda su compa el GAFE423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, la cara oculta de, tengo como invitadas un invitado de lujo, no ocupa presentación pero Adrián Marcelo puedes presentarte con todo nuestro público. Muchísimas gracias Garfe por invitarme a ti y a todos los que forman parte de tu equipo, tu señora, tu esposa y a la Dan que también ha estado platicando con Luis, les agradezco el trato y sobre todo reiterar el agradecimiento que te decía fuera de cámaras de cómo te expresaste de mí, a mí siempre lo he dicho con amabilidad me desarma y el hecho de que dijeras eso pues también es una de las grandes razones por las que estoy aquí, pero pues también lo que has hecho, la comunidad que tienes, la audiencia y este sentido colaborativo me hace también estar aquí hermano. Al contrario, te agradezco mucho a ti también, a todo tu equipo de trabajo que sé que ahorita tienen otros temas pero están aquí con nosotros, pero también agradecerle al público que por ahí te mencionó mucho en un TikTok, créemelo de verdad, todo lo que dije es muy sincero, realmente para mí eres un héroe, ya te lo digo como la persona que está detrás de este personaje, casi no consumo mucho YouTube y de hecho sería mentirte decirte no desde que iniciaste, no, 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 la verdad es que hacerlo carnal. Pero una cuestión estaba aquí cuando todavía yo editaba mis videos y por ahí mi esposa estaba escuchando un episodio del Conalep y yo estaba aquí con la editando y empecé yo cagado de risa por todas las cosas que escuchaba, me salí y dije ¿qué estás viendo? Me dice ah es un chavo que se llama Adrián Marcelo y ah luego lo veo y ya me terminé de editar y de ahí nos me senté con ella y me puse a ver el de la risca y me quedé bien picado y le dije no pues maratón, el fin de semana fue maratón Adrián Marcelo y de ahí empecé a consumir tu contenido, ahorita estoy faneando pero. No hombre carnal, yo no lo veo así, a mí me sirve mucho, es un termómetro que me retroalimenten, digo hay quien confunde eso con un tema de ego pero para bien y para mal siempre los comentarios sobre lo que hago es lo que pues lo que rige mi pauta, mi contenido entonces que me lo digas no hace más que motivarme a seguir haciéndolo y te lo agradezco insisto y también te felicito por la estructura que tienes, por la forma en la que pues has avanzado en este proyecto y y nada ojalá también sigan los éxitos para ti carnal, insisto me desarmas cuando me dices cosas así, no de verdad, prefiero cuando me insultan No, de verdad yo también estoy pues muy agradecido por todo lo que haces fuera de lo que es Adrián Marcelo porque se nota que lo haces de corazón El video que me rompió así completamente y ella sabe que son muy difícil para que tu servidor llore y cuando me puse a llorar fue en un video que tenías a unos niños con síndrome de Down, verte llorar fue igual hermano, fue igual Si bien tengo este humor negro, la realidad es que mi persona conecta mucho con esas personas que están en una situación vulnerable o que están en una situación distinta o no tan funcional como la de las personas como tú, como yo, como quien nos está escuchando y cuando conecto con esas personas y que hay muchísimos tipos de discapacidades, no solo el síndrome de Down o un espectro de autismo hay personas que he convivido con ellas con parálisis cerebral, con distrofias musculares, a veces cánceres muy avanzados y no sé, inevitablemente me tocan el corazón y creo que también eso marca mucho la pauta de lo que hago o lo que me gusta hacer en mi canal, también si bien me río a veces de la gente o con la gente pues tengo que balancear con este tipo de contenidos que también visibilizan a minorías que muchas veces son olvidadas o que nos pasamos de largo cuando vemos a personas así porque lo negamos o porque nos abruma en ese momento tenemos nuestros peos y decimos no, ahorita no me puedo fijar en alguien que esté afectado, primero yo y en esta época de egoísmo en donde pensamos solo en nosotros, en nosotros y en nosotros creo que hay que desde el contenido pues jalar hacia la gente, hacia que se voltee a ver más a la gente a los que están caminando en la calle, a los que se suben a un camión o a los que tienen, insisto una enfermedad o una discapacidad o un síndrome de cualquier tipo así es y esto viene a mi siguiente pregunta Adrián ¿por qué decides hacer este contenido? que no es fácil, ser el personaje de Adrián Marcelo un personaje muy irreverente si lo vemos de esta forma que hoy en día estamos en una sociedad que todo quiere cancelar, todo quiere funar por redes sociales y sale Adrián Marcelo con todo esto diferente de que se avienta un porro en la calle le ofrece a la gente a lo mejor un porrillo, todo lo que es Adrián Marcelo ¿cómo tuviste este valor para hacerlo ya en contenido? Justo ahora que mencionas eso de porrito en la calle vengo de grabar del Centro Histórico de Guadalajara una ciudad maravillosa, mucho tiempo me tocaba venir a trabajar y siempre tenía las ganas de hacer radares y contenido acá y ahora me tocó y sí, me llama la atención como mucha gente acá trae su motita pues consigo y de pronto su pipa y hasta te ofrecen un toquecito, bueno a mí me pasa me han ofrecido más de cinco veces mota hoy en la calle y eso también es porque creo que la gente sabe que tiene la libertad de hacerlo conmigo o creo que les he transmitido eso, esa dualidad esa dualidad que mencionas también de poder ofrecerte un contenido muy oscuro como buscar prostitutas en Tijuana y preguntarles cuánto cobran si quiero que ellas me penetren a mí y también ir a centros o asociaciones civiles a visibilizar a niños con cáncer creo que esas son dos cosas mías no hago una porque necesite balancear lo otro sino porque las dos coexisten en mi ser las personas no somos completamente malas ni completamente buenas y creo que yo es lo que quiero con mi contenido no demostrar nada pero sí hacer conciencia de que tenemos grises que las personas estamos llenas de matices y así como tenemos cosas que pueden aplaudirse también tenemos cosas que pueden ser reprobables trato de que las que se reprueben entren dentro del límite de lo permitido creo que también se necesita un cierto estilo o hasta no sé si decir cierto arte como para no llegar a ser nocivo llegar a ser molesto para las personas y me parece al menos en la retroalimentación que yo recibo inmediatamente cuando grabo y a posterior cuando subo los videos me indica que voy por buen camino todavía no es mayor el desapruebo que la aprobación y pues a fin de cuentas este es un jale muy subjetivo es de criterio y es de feeling y por lo pronto creo que tengo bien claro para dónde voy y cómo me está respondiendo mi audiencia porque mira aquí mi punto de vista yo en lo personal un ejemplo yo era de decirle a mi esposa no yo no tomo una fotografía yo no tomo un video si voy a hacer un regalo una donación porque ahorita la gente dice es que todo lo haces por un like que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda entiendo eso y comparto también pero Adrián Marcelo vino a cambiarme este punto de que se nota cuando das una milanesa que se nota que lo das de corazón la neta yo lo he visto y hasta por repartir milanesas me has hecho me has quebrado no quiero ser lo mismo que él y es la razón también parte de la autenticidad de que tienes una placa que hoy bueno son 100 mil pero tienes casi medio millón de suscriptores y lo que falta y es por tu autenticidad creo que la gente no es tonta premia premia lo original y no lo original de mira cómo me he visto sino lo original de que no no lo siente como con poses o con postureo con 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 algo que no se siente real pues y eso yo no sé cómo se explica y también por lo mismo yo no puedo presumir algo que no me corresponde a mí creo que le corresponde o a mis padres o al contexto en el que crecí yo así como otras personas que tienen esto que otros dicen carisma o chispa pues el que te diga que sabe cómo desarrollar eso te está mintiendo o la verdad es que no no la tiene porque no es algo que tú escojas tener simplemente tratas de de ser tú mismo y y ser tú mismo a veces incluye replicar lo que otros hacen y creo que yo soy muy ecléctico en eso me gusta tomar me gusta tomar lo mejor de las personas tomé cosas de Facundo de Adal Ramones de Jordi de Omar Chaparro tomaré tuyas tu forma de hacer preguntas me gusta extraer lo mejor de las personas y por eso salgo con un micrófono a preguntarles cosas sigo pensando que lo mejor de este país está en las personas y en las historias que tienen las personas que caminan el país así es y con el tema de la de los porros de la droga cómo lo has lidiado porque todavía vivimos en una sociedad que no no acepta el consumo de pues de que algunas personas se quieran fumar un porro fíjate que es es algo muy loco porque también me me envuelvo en esta bandera de legalización cuando me escriben mucho y es que por qué presumir que te drogas o por qué presumir que consumes marihuana hay hay un tema también de mucho tabú y cultural en México con respecto al consumo de cannabis y es una realidad que se tiene que jalar y hacer un contrapeso para poder vencer ese estigma que se tiene de los marihuanos y y por lo mismo creo que cuando se habla de una sustancia que está prohibida en el mercado el hecho de estar hablando de su consumo es trasgredir eso que está establecido es romper el paradigma y es crear cultura canábica de consumo tal vez si la cerveza fuera prohibida haría lo mismo con la cerveza yo estoy empujando algo que no debería ser prohibido incluso me atrevo a decir que el alcohol es más nocivo que la marihuana y no quiero profundizar en un debate porque tampoco es la intención que tienes pero hay muchas cosas que hoy en día pueden comprarse con una prescripción médica o sin ella y son legales y hacen mucho más daño que la marihuana tan así que justo en el radar que estaba grabando hoy en Centro Histórico se me formó una dona de gente que agradezco la neta antes yo casaba a la gente para que me diera una entrevista recuerdo y hasta se me pone la piel chinita de yo buscaba por eso se llama radar porque yo salía como Bulma con las esferas del dragón que le picaba y veía dónde estaban las esferas no sé si veías Dragon Ball mi querido café super fan de Dragon Ball pero así mismo yo era radar es porque yo salgo a buscar esa esfera del dragón entonces quiero que esas personas sean mis esferas del dragón aunque suene muy tonto por eso viene el nombre de radar sí cuando yo le puse así pensé en el aparatito que tenían Goku y Bulma para buscar las esferas del dragón no me acuerdo quién lo tenía pero eso me imaginaba como a través de radar es como voy a encontrar esas verdades es un Vox Populi y creo que ahí me doy cuenta también en esta dona de gente hoy en el centro histórico en Guadalajara ahí en la plaza Tapatía si no me equivoco niños señoras de la tercera edad señoras jóvenes de todas las edades viendo como me estoy fumando un pipazo de marihuana y nadie se inmuta nadie nadie incluso los señores los niños ya están curtidos me dicen o sea hoy creo que se está viviendo ya una un cascadeo de una cultura de legalización muy muy impresionante como nunca antes en México y es porque en el vecino país también que suele cascadearnos cosas pues casi es permitida en la mayoría de sus estados o al menos como nationwide es legal en Estados Unidos y creo que hacia acá viene fue incluso una de las promesas que hizo la 4T y espero que la cumplan antes de que el señor obrador pues deje su su puesto pero tú crees que se cumpla o simplemente que hay una promesa el el tribunal superior señor de justicia ya ya había sentado las bases a través de de decir que es un derecho universal una libertad que tienen los mexicanos el de el consumo de una planta digamos y después en donde creo que se atora y ahí pues también creo que tu audiencia es muy culta me va a corregir pero creo que donde se atora es en el senado que es quien se tiene que encargar de la creación de los reglamentos de la estipulación legislativa en la parte industrial en la médica en la recreativa hay muchos puntos sobre la I que hay que definir pero ya es un tema legislativo que me rebasa te soy sincero pero lo que si no me rebasa es que se prometió y fue una de las promesas de campaña de de creo que regular esto y tiene que llegar a fin de cuentas no pues no urge yo como quiera fumo mota y no veo persecución la neta ni los polis carnal te castigan tanto por fumar mota oiga fe me han parado con mota me han parado allá en mi ciudad aventando humo y no lo digo como para presumir pero la realidad es que son usan su criterio los policías saben que tampoco estás cometiendo una falta grave incluso también ya pues puedes checar constitución y tienes permiso de un consumo mínimo hay amparos quieras o no aunque no sea legal ha ido avanzando muchísimo lo que es la cultura canábica en todos sus aspectos pero esto tú lo puedes dar desde el punto de vista de adrián marcelo nunca ha sentido que un policía dice ah es adrián marcelo bueno pues le pasamos claro que hay un sesgo no definitivo pero no creo que hay una persecución y ahí si hablo en general claro que si a mí me sorprenden fumando por el hecho de poder ser figura pública puede haber una condonación de la falta a lo que voy es que no están buscando quien está fumando mota si hay siempre una persecución por un estereotipo y eso es méxico no solo en la policía el tema racial va a jugar un papel siempre y si lo digo no es lo mismo ver a un grupo de unos jóvenes morenos tumbados fumando y que salga humo de esa bolita a ver a un grupo de cinco blancos fumando el poli va a pensar que los blancos están fumando cigarro y que los morenos están fumando mota eso yo no lo voy a cambiar carnal pero lo que sí es que no veo o no percibo una persecución de de que te estén parando para ver si traes marihuana creo que cada vez es más flexible el tema de que portes marihuana o que estés fumado sigue siendo una falta no no sé tampoco me ha gustado siempre este peso que se me ejerce donde tengo que ser un ejemplo y cuando cuando más me siento abrumado de que tengo que ser un ejemplo es cuando más como me salgo de esa responsabilidad sin embargo también uno se empieza a documentar y aletrar con respecto al consumo de la marihuana y los efectos y versus otras sustancias insisto es es ilógico que sea ilegal es que a mi punto de vista creo que para ser un consumidor también tienes la obligación de estar letrado como bien lo acabas de mencionar totalmente porque me ha tocado ocasiones que alguna persona trae en su bolsa una pequeña dosis pero dice no es que es lo para un policía no tengo permitido traer una pequeña dosis cuál es la dosis que tienes totalmente y ahí es cuando el policía abusa de su autoridad y no sabes qué dame una cantidad o hablando de dinero y ahí empiezan los actos de corrupción y empieza la persecución hacia hacia el grifo de a ver wey si no te voy a sembrar esto o te voy a llevar con la plaza que es algo que vivimos aquí en México y es el sobornito y digo anteriormente te acuerdas cuando la marihuana era utilizada como para plantarte y poder sobornarte como policía así funciona digo no todos son así pero yo recuerdo una época en la que te te sorprendían con esa famosa bolsita de mota que que el mismo policía te podía estar plantando el granadero en aquella famosa época muy estigmatizada sobre todo en Monterrey de los granaderos yo sí creo que también el conocimiento de la ley te puede ayudar muchas ocasiones no sólo con portación de marihuana sino en muchos sentidos sobre todo cuando debes bajarte del carro cuando no qué onda con la cuestión de los papeles qué le tienes que entregar qué no y sobre todo hablamos de México pero en Estados Unidos si tú desconoces la constitución la verdad es que los policías pueden hacer contigo lo que quieras y ahora por lo mismo los vehículos tienen cámaras de grabación porque tú puedes demandar a un policía después de un de un mal uso de su de su puesto de su posición digamos ellos mismos también traen una cámara que que lo respalda pero todo tiene que estar como grabado para que se siente un precedente ahora sí creo que tenía 5 gramos como posición anteriormente y creo que hubo una regulación por ahí ya también hubo una modificación y ahora te permiten tener contigo más ojo no es para comercialización es para consumo es para consumo y sobre todo también tienes que estar amparado que ahí es donde tú tramitas un permiso la COFEPRIS te lo va a rechazar y ahí es donde te amparas pero el permiso no se te da pero el amparo es lo que pues creo que la misma esencia de un amparo es eso es como descansar un poquito la ley para que entre ese amparo no sé como funcione ya pero pero sí he escuchado de todos estos tipos de trámites y debería hacerlos pero por lo mismo pues que también gozo de ese buen trato es un privilegio hermano la neta no te lo voy a negar pues no no veo no me veo en la necesidad carnal o sea pero tampoco tampoco te voy a mentir la neta si es un privilegio si si funciona como tal he visto que tienes esta idea de ser político lo he visto en algunos videos por ejemplo el último hace poco en el de las vegas cuando mostraste tu ropa dijiste no ok a ver si no me chingan por el tema de la política que cargo te gustaría tener en la política pues como en todo desde abajo desde el que me haga empezar a aprender tengo muchos amigos políticos muchos relativamente o sea muchos para para no ser político creo que tengo muchos amigos que están en la política y siempre me ha interesado la grilla como le dicen y creo tener al menos como muchas nociones o las bases los fundamentos de cómo funciona valga la redundancia la función pública y siempre me ha intrigado siempre me ha llamado la atención y siempre lo he dicho porque a mí me gustan los retos y hoy creo que en mi carrera todavía tengo muchísimos ahora que comencé con el stand-up hace ya casi más de un año pues todavía me falta mucho para aprender pero estoy estoy seguro también que en algún momento ese reto que representa entrar a un terreno así y hacerlo bien porque no es solo entrar sino me intriga mucho lo que se requiere para hacer bien las cosas desde esos puestos porque yo no me voy a ir con la idea de que todos los políticos son malos sería una generalización muy absurda y también pues creo que también los políticos son una extensión de nosotros los ciudadanos considero también que estamos en una época en la que se exige mucho y se da muy poco como ciudadano o no hay una cultura cívica estamos como que con la mano así de dame dame descuéntame descuéntame y nosotros como no no ponemos eso que si exigimos del político entonces también creo que es la función pública la mejor forma de cambiar tu entorno hoy por hoy creo que el contenido que hago me satisface en el sentido de lo que transforma mi contexto mi entorno al menos lo que yo siento que impacto para bien y para mal no hablo nada más de las buenas cosas que creo que deja mi contenido también de las malas pero me gusta que al menos impacta y si en verdad quieres impactar positivamente en tu entorno en tu comunidad creo que como como un líder llámese alcalde llámese regidor llámese diputado llámese diputado federal llámese senador creo que es a través de ese tipo de puestos donde puedes impactar de manera global en comunidades o de manera macro o de manera colectiva digamos pero no crees que estar por ejemplo tener una alcaldía mancharía un poco esa esencia o esa imagen que tú tienes de las cosas hablo por el tema del narcotráfico que es algo que desgraciadamente de sí o sí gobernador alcalde presidente no sé puede decir no pero si traes algo de embarrado del tema del crimen organizado ya sea que te hagas tonto y digas no es que también muy buen gafe creo que parte también de lo que me gustaría mucho de entrar en ese mundo es explicarle a la gente las funciones que tienen los puestos porque a veces como que mencionamos alcalde y todos creen que el alcalde es el que tiene que transformar completamente una ciudad como si se pudiera en tres años y luego te religes o ponle tu que en seis pero el alcalde seamos honestos lo único que hoy al menos yo le pido a mi alcalde del Monterrey es que tenga calles sin baches y alumbrado y seguridad o sea es un intendente el alcalde no es más que el conserje de una y después están las distintas dependencias y también están los organismos estatales o sea no solo lo municipal desde lo federal con la cascadeada de presupuesto que ahí es donde entran todas estas competencias como político lo negociador que seas lo que puedas cabildear como coordinas las bancadas como negocias con el mismo presidente es como puedes traerle recursos a tu entidad pero el alcalde también me gustaría como a veces explicarle a la gente que no puede hacer por ti ciudadano lo que tú crees que tiene que hacer por ti claro que después empiezan ejercicios de liderazgo donde con influencia pues se respira que hay un alcalde que transforma ciudades pero lo único que le pediría yo a mi alcalde hoy por hoy es que tenga un Monterrey sin baches y no lo tiene y que sea seguro y pues tampoco el transporte ya empiezas a meterte en terrenos en donde requieres más más apoyo no solo nada más por ser alcalde se logran esas cosas ahora de manchar el prestigio pues carnal nunca he cuidado mi prestigio también esa onda de obsesión de los influencers figuras públicas artistas slash creadores contenido todo lo que engloba la fama digamos todos los puestos que abarca esta esta palabra como esta onda de cuidar mucho los pasos que das porque después se van a cerrar puertas carnal yo quisiera que se me cerraran todas las puertas mañana no quiero puertas quiero quiero ser lo que yo quiero ser no depender de que colabore con alguien quiero que la influencia que tenga sea genuina si un día puedo ser alcalde va a ser porque la gente va a confiarme y si no pues no se pudo no quiero ser alcalde porque de pronto se arreglaron las cosas para que fuera alcalde o de pronto mira nos aprovechamos de esto no quiero que la gente confíe en que es grifo pero honesto porque la neta ese es otro pedo me intriga mucho esa parte de la función pública de por qué robar tanto entiendo que el sistema no te permite llegar si tú no estás alineado eso no soy tonto no soy cínico de ya llegué aquí pues claro que sabes lo que tienes que hacer y cómo funcionan las cosas sobre todo cómo está el sistema corrupción tú sabes y hay un tema muy marcado de hartazgo también ahí de que la gente ya está alcanzada de cómo a ver cómo hiciste todos estos terrenos que está pasando o sea eras un alcalde o sea ese cinismo es donde a mí sí al menos me gustaría transmitirle a la gente de y qué pasa si dejamos todos esos privilegios porque yo tengo una vida como lo has dicho privilegiada o sea se percibe que soy una persona que y no quiero transmitir otra cosa porque también odio el victimismo de es que me ha tocado bien difícil y la mami no a mí no tuve mucho amor y lo que quiero es replicarlo y creo que hoy es lo que más necesitan güey amor a las personas neta no amor a la lana no amor al poder no amor a otra cosa que no sea a la gente que está bien jodida está pasándola bien feo la banda neta me doy cuenta yo camino las calles no solo de Monterrey de Ciudad de México de Guadalajara en Tijuana está está llena de banda que le echa ganas pero no no alcanza hermano no alcanza como para completar la felicidad o no alcanza digamos claro y es que ahí es cuando nos damos cuenta nosotros como ciudadanos que estamos hasta abajo dices oye yo vi a este alcalde que llegó con un vehículo y ahorita ya está agarrando el erario público y ya se compró este camionetón de dos millones de pesos oye te conozco de donde vienes pero a mí me dolería ver esta parte de que Adrián Marcelo tiene una buena esencia tiene un buen espíritu es un cabrón muy noble y tener que desgraciadamente ser una víctima más del narcotráfico eso es lo que a mí no me gustaría a lo mejor redes sociales ¿tú crees que como lo llevas al tema en donde combatir desde la posición de gobierno digamos que una de las responsabilidades que tienes es como combatir el narcotráfico o es un puesto en el que sientes que tienes que negociar con ellos o por donde lo llevas tú más café mira desgraciadamente pues también he estado en temas que he visto el tema político en diferentes puntos y te das cuenta que desgraciadamente el alcalde puede venir con con todas las ganas de echar echarle los kilos encima estamos hablando que el alcalde su responsabilidad no es pelear el narcotráfico eso es tema del estado y de la federación su policía está para la prevención del delito pero llega el narcotráfico y a ver si no me permites que nosotros ingresemos o que nosotros nos movamos te vamos a matar de hecho si me atrevo a pensar corríjame alguien pero probablemente el puesto político con más asesinato son los alcaldes así es deben de ser los alcaldes sobre todo de ciudades que son acá conurbadas o ya afuera de estados muy conflictivos pero si alcalde creo que es un puesto en donde te tienes que sentar a negociar y ahí es donde mira que mamada porque pues soy frío no no creo que no creo que funcione esta onda de erradicar el narco no lo podemos acabar alguna vez dicen en la serie de narcos que la deuda externa no podría o sea no la paga el narco digamos o sea no no podría solventarse si no existiera la actividad económica criminal por así decirlo ahora que fui a Culiacán por ejemplo y que he estado muchas veces en Mazatlán y en lugares que la gente tiene esta paranoia de que son muy conflictivos y te soy sincero es cuando más seguro me siento en México cuando estoy en estos lugares porque pues ya sabes por qué funcionan sabes quién los maneja y aunque esté muy mal o que esté diciendo yo no pretendo cambiar eso entonces si algo tengo como competencia es conciliar y negociar y si hay que negociar con ellos se negocia y se tiene que llegar a un acuerdo por el bien de las personas que tú estás velando por ellas no puedes llegar a decirles voy a erradicarlos o voy a ir de frente con ustedes no puedes no funciona así México soy muy frío en ese aspecto y me alieno a mi contexto creo que por eso si me va un poco bien no sé no me puedo yo poner la etiqueta de que me va bien solo pero creo que por eso me gusta lo que hago y encuentro una retroalimentación porque me alieno me calibro en mi sistema hacia donde estoy y es muy idealista decir en México que vas a ocupar una posición pública para erradicarlos y no lo digo por quedar bien con ellos hermano pero carnal la falta de oportunidades GAF en México ha hecho que muchos hayan tomado este camino no lo justifico ojo matar quitar vidas ahora con la crisis de opioides fentanil o como rebajan la cocaína si puedo criticarlos y la neta tengo los huevos y de decirles que me gustaría que hicieran mucho mejor las cosas en el tema de ética de las sustancias de como las rebajan de lo que hacen para extorsionar me encantaría que los cárteles en México empezaran a dejar actividades que dañan a las personas no lo hagas quien te la va a comprar carnal dame felicidad y yo te la compro dame miedo y no te compro nada y está muy ridículo lo que digo pero no hay otra forma tiene que ser y por eso me gusta Obrador la neta y sé que también lo critican por eso pero no hay tiempo de más sangre en este país es lo que menos necesita entonces hay que sentarse a negociar y son personas muy inteligentes de hecho me parece son más inteligentes que muchos políticos desgraciadamente como lo acabas de mencionar los mejores empresarios de este país son narcotraficantes por eso es una empresa y al que diga que estoy haciendo apología pues es la realidad del país no estoy haciendo una apología es la realidad del país no es algo para presumir también hay que decir que pues que es un camino fácil fácil en la decisión dificilísimo en la ejecución ojo fácil en la decisión de entrarle porque hay mucho campo mucho cupo se requiere mucho porque hay muchas bajas y mucha rotación pero muy difícil en la ejecución y eso creo que tú sabes más de eso que yo exactamente no hacemos apología del delito con esta esta plática pero bien lo mencionabas ahorita se ocupan muchas muchas personas que sean la mano de obra para este tipo de empresas y desgraciadamente el crimen organizado no lo vamos a erradicar no lo vamos a exterminar y si nos pusiéramos a ver el pasado comprender en qué la hemos regado para saber qué no hacer en este futuro pues sabes que atacar un cabecilla no va a relajar el país lo vuelve más violento es quitar una raíz para que salgan dos más y de hecho agravas la batalla por el puesto porque ahora hay dos que querían el que quedó acéfalo es algo que la historia nos la ha enseñado pero también es como lo mismo que hace Estados Unidos financiando guerras en Uganda en Kenia en Sudán en países de África o en países emergentes el conflicto genera la guerra entre incluso cárteles aquí hace que le estemos comprando armas a Estados Unidos y qué hace Estados Unidos dime qué es lo que principalmente factura en la bolsa armas metal armas ese país si sigue vendiendo armas todo el círculo que compone vicioso que es opioides zombies en Filadelfia zombies en Los Ángeles zombies en Chicago zombies en Nueva York todo lo que incluye migración todo está enraizado en un modelo en donde ellos siguen vendiendo armas todo todo la OTAN Rusia no hay que ser un historiador ni muy inteligente para entender que somos parte de ahí mismo esta serie lo exhibe maravilloso el tratado libre comercio es el que empieza también todo este desmadre es el que abre la caja de Pandora y bueno justo estamos grabando en una ciudad que es clave en todo eso exactamente para bien y para mal yo yo tengo una admiración como como grifo después de ver esta serie no solo la serie sino documentarme más sobre el señor Caro Quintero ¿por qué? porque él solo se abocaba al menos lo que cuentan a la marihuana y a modificarla genéticamente a ser el mejor maestro canábico de esos tiempos y justo te hablan de la creación de una flor sin semilla como ninguna otra en el mercado y no es casualidad dejó una herencia porque hoy vienes a Guadalajara y fumas sé que el clima de aquí es maravilloso para este tipo de sembradillos pero fumas de las mejores motitas regulares no jairos no esas mamadas que nos están dando en California y parece que brillan diamantes no 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 pinche moto sin semilla de cierreña y yo me puse a leer mucho lo que lo que pues lo que este cabrón hacía lo digo con todo respeto pero pero sí también un par de historias ahí de de personas que me han dicho y como han enriquecido como la fama de del señor Caro Quintero que ya también pues ahí está la serie como esta división que tiene con con el padrino o el flaco como le dicen todavía pues quiso llevar a la a la federación a a otros niveles y y yo creo que el señor Caro Quintero estaba feliz vendiendo su motita sin semilla y y chingado pues la motita ahora me la ponen en ese cajón güey donde las muertes que ha tenido el país pues sí está en un cajón que sigue formando parte de la oferta pero no creo que represente su ingreso para nada ni siquiera no ni el 10% yo considero que nada más lo tienen para complementar el mercado pero para pagar los fijos compadre para pagar la la luz de algunos laboratorios no sé qué chingados pero no creo que represente y sobre todo por el tema logístico a ver no es lo mismo vender un pinche empaque de esta mamada de mota a una pinche bolsa de pastillas azules no es lo mismo yo desgraciadamente reitero lo mismo no hago apología del delito pero creo que considero que estamos mejor en los tiempos de antes que había un acuerdo y no había esa violencia ayer fui a Monterrey cabrón ayer fui y me dio un chingo de gusto estabas en mi tierra ayer cabrón ayer fue un viaje express hermano pues háblate cabrón no tengo tu número no pues nomás dime la otra después de este pedo vamos a intercambiar y mi esposa me dice ya habías venido a Monterrey si ya había venido a Monterrey y me da gusto pisar la tierra regia y verla como la vi ojo sé que existe el crimen organizado porque sabemos que en cualquier rincón del país lo existe pero me tocó ir en un momento en el que ya no había ni policía municipal que nosotros estábamos haciendo la función de de policías municipales de vialidad y hoy lo veo más tranquilo digo creo que esto es el México que se requiere ojo hago hincapié no hago apología del delito el narcotráfico no lo vamos a acabar pero no queremos un México violento creo que queremos un México tranquilo la otra vez pensaba ahora que mencionas eso y ya sabes que yo soy puras opiniones impopulares también es lo que nos da si nos sentáramos a decir mamás que todos dicen pues siento que sería un podcast no tan agradable a mí y aquí sí creo que también volvemos a este tema del privilegio en mi contexto cuando toda esta connotación del México criminal México México violento pues me queda claro que existe pero es muy loco para mí como se contradice con el hecho de que jamás me ha pasado algo y creo que no obviamente pues es no vas a no vas a tomar tu experiencia para hacer un algo una aseveración así sin embargo cuando vemos cuántas veces cuando vemos asesinan a esta persona fuera de centro comercial nos quedamos con una idea de madres tal vez sí la mataron afuera de un pinche cosco y te imaginas que es una señora que iba saliendo con un carrito después le escarbas y te das cuenta que era un facturero o después le escarbas y te das cuenta que tenía nexos con el crimen o que tenía denuncias de este pedo o ficha roja de la interpolis o sea no estoy diciendo que solo mueran personas que la deben en México sin embargo sí me gustaría ver también y discriminar todas las estadísticas y sobre todo checar cuántas personas que mueren en México no están relacionadas al crimen organizado porque seamos honestos creo que también el mismo crimen y tú has tenido has platicado con sicarios que incluso recomiendo no te metas a esto no creo que vayan por la calle quitando la vida hubo una época cuando se le quiso enfrentar al narco en donde pues prácticamente si estabas en un mal momento en un mal día ahí quedabas hoy por hoy al menos yo sí percibo un respeto o o al menos no esta situación tan agravante obviamente lo de Culiacán es un tema muy muy loco lo del Culiacanazo en donde sí atípicamente cada que alguien agarre alguien pesado allá pues Dios de mi vida es un muy mal día pero no creo que en Culiacán todos los días se estén escondiendo de balas también hay demasiada se magnifica digamos como es una nota tan roja o como el crimen es un morbo tan potente en Tijuana siempre va a funcionar decir que está muriendo esta cantidad o sea es nota decir eso siempre vende mucho eso y luego mataron a un periodista porque le estaba escarabando es terrible es terrible pero también el periodista es su labor pero que hace falta que entregues más de información en México todos como que saben cómo funciona este pedo aléjate ahí salva tu vida o sea yo sí creo que no necesitamos entender cómo funciona básicamente negocia con ellos y al que se salga del huacal deténlo pero necesita parar este pedo de que se cree una psicosis porque no no le conviene a nadie y es una pendejada lo que estoy diciendo pero es una psicosis en donde hasta le transmites la paranoia a tus hijos y luego tus hijos todos están con una paranoia y tu mamá yo cuando voy a Tijuana mi mamá piensa que me van a matar porque Tijuana ya tiene una connotación terrible dime lo mío soy de Jalisco hermano y esto pendejada yo sí la compro porque creo que a través del lenguaje y a través del discurso es como se pueden cambiar las cosas no a través de hacerse el envalentonado y ganar popularidad por decir que va a seguir contra ellos México es un país de bandidos históricamente y no hay nada que lo vaya a cambiar somos un mestizaje muy loco así como somos muy buenos y honestos la realidad es que está regido es desde hace mucho tiempo tiene metidas las manos del narcotráfico en la política y la política ejerce función pública o sea esto no es no es falso o sea se sabe y ese juego a los que juegan valga la redundancia a los políticos y periodistas de aquí te delaté no déjate de cosas todos sabemos cómo funciona aquí el país y es lo único que yo digo déjalos jalar pues déjalos jalar la neta es educa tus hijos para que no compren fentanilo eso haz pero dejemos de cuándo va a acabar no hay otra forma no hay en Colombia no han podido quitarse el estigma agafé y se enoja la gente yo he platicado con colombianos en Las Vegas y nomás les mencionas Escobar y se alteran carnal están hartos y la realidad es que no hay otra forma de acabar esto que alienándonos y con paz hasta que incluso se les acabe el mercado porque no haya un consumo aquí pues bueno Estados Unidos con su estilo de vida pues está matando a su gente con su política de guerra la neta es que es un un país que en el estilo de vida a mí no se me antoja nada hermano te vende te vende cosas bien locas ese país pero bueno volviendo a eso al menos yo soy frío ni quiero y todo esto venía derivado de qué haría si estuviera ahí sé perfectamente que lo primero que tienes que hacer es sentarte con los malitos como les llaman y del tema de la reelección te gustaría modificar esto porque yo en lo personal ojo yo en mi punto de vista creo que se debería de modificar este tema que se pueda reelegir nuestro alcalde nuestro gobernador nuestro presidente para así al menos en mi punto de vista darle una continuidad a todos los proyectos que se dejan truncados llega otro partido y dice no a ver esto ya no lo hagas porque lo hizo tal tal color y al final se paga del erario público otro de los de los vicios de la política de llegar y no darle continuidad o también creo que desde la función pública el hecho de estar haciendo obras y haciendo obras no siempre es lo indicado a veces también darle mantenimiento a lo que ya existe embellecer lo que ya existe funciona mucho restaurar lo que ya existe de pronto como dices llegan nuevos proyectos y es aparte de pintar con sus colores los parques esta onda de ahora voy a hacer esto y eso tal vez no es tan prioritario como arreglar esto y creo que ahí también es ese juego de la alternancia y como mencionas también el tema de la reelección trae consigo un riesgo de que en la primera gestión haces campaña para quedar en la segunda o sea utilizas tus primeros tres años para hacer como que haces cacareas el huevo para que te escojan los últimos tres y ahí es cuando en verdad haces o no sé puede ser un juego de dos filos yo lo único que digo es por ejemplo ahora estaba viendo al de El Salvador el Bukele que trae a todos los maras al pedo a su madre que huevos bueno ese tipo de decisiones son las que hacen que olvídate si existe reelección o no vas a quedarte en el poder o sea con cosas como solucionar problemáticas así de graves quedas en el poder de nuevo y ahí es como legitimas de que estás transformando ya lo habían intentado por distintas vías en El Salvador y no podían acabar con las extorsiones los secuestros porque ahí si los había rebasado si pues de hecho los habían alcanzado hasta hasta Norteamérica la verdad se estaban expandiendo por todo Centroamérica y llegaban hacia acá también y él tenía que detenerlos saltándose los derechos universales y los derechos humanos que pues él dice donde están los donde los cabrones donde las víctimas de estos güeyes donde estaban esos derechos es como la justificación que él tiene acá no creo que tengamos una problemática tal vez de pandillas tan agravadas siento que sí está separado muy separado tal vez el tema sobre todo en ciudades como no se percibe tan alienado el narco con la ciudadanía como que si hay una separación salvo en ciudades donde sí está muy homogenizado considerarás que una política como la de Bukele entrerá muy bien aquí en México porque eso de matarlos casi de hambre pues yo entiendo la razón pero no no traería en México creo que sobre todo el tamaño del país las como no sé las problemáticas sociales ya que ya tiene si le traerían una no creo que sería la solución no sé para empezar también las cárceles yo sí considero también en Monterrey hace poco hubo una crisis de de penales había motines o sea no creo que tengamos la infraestructura como para albergar también a tantos y cuestan o sea la realidad es que también son condiciones muy deplorables porque no es como que los impuestos alcancen para mantener a tantos a tantos reos entonces no sé ahí cómo funcionaría eso de tomar una política tan agresiva pero pues está lejos de suceder vemos cómo está la política actual de abrazos no balazos hay que checar qué pedo pero si me llama la atención y si admiro a poco no no te genera un sentido de de respeto el ver cómo se se está comportando ante una crisis que no se resolvía acá yo creo que más que ir de frente yo lo que propongo es lo que te he estado diciendo en este espacio de negocia con ellos y volvamos yo crecí en una época donde estaba arreglado y creo que tú también claro y prefiero volver a esa yo recuerdo esa época en la que pues todos podían vender cierta sustancia y no había problema hoy en día con comprar un cuartito de 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 mota pues a ver para qué quieres un cuarto vas a andar de chapulín los están disputando muy cabrón los puntos o sea ve está muy marcado hay también ya una ingeniería para eso que distintos cuadros es muy fácil como meterse a la zona de otro no sé cómo funcione pero no creo que con violencia se resuelva eso ni con una postura tan agresiva de hecho pues da la sensación de que está militarizado un poco el país como también se ha valido mucho de utilizar la guardia nacional el presidente y sobre todo la vez más en la calle y siempre ha existido esa como enemistad entre militar y narcos y la verdad es que como que traen su guerra personal pero no es como que los militares quieran rescatar el país ni los narcos quieran echárselo es como una vendetta que traen ellos personal donde están jugando como call of duty güey te voy a casar y si te topo te chingo y la madre pues está cada quien en lo suyo no veo que a diferencia de allá con las pandillas que su modus vivendi es extorsionar siento que allá están los narcos tratando de jalar güey y estos güeyes reventándolos a como pueden entonces no sé ahí también zonas rurales en donde están tomados son narcogobiernos y los alcaldes los ponen los mismos narcotraficantes y tienen más facilidades para trabajar esa película del infierno a mí me encanta porque muestra mucho de la realidad o sea esa película si no me equivoco es de Luis Estrada y este director de la ley de Herodes todo el poder a mí el infierno me fascina por eso es una caricatura de lo que pasa en México mira a mí desgraciadamente me tocó vivir el infierno en la vida real me tocó vivir situaciones muy fuertes en muchas partes de la república sobre todo en Tamaulipas un estado vecino de ti ver pueblos fantasmas ver gente que de verdad la levantaban los de la última letra por el hecho de tener un dinero para seguir sosteniendo la guerra que tenían con cárteles y contra el gobierno ver personas que nada la debían nada la temían en Tamaulipas hubo un éxodo de empresarios de Mante se fueron se escaparon de ay dios hay otro lugar también muy famoso que me contaron es que es un estado con demasiados municipios Ciudad Victoria Mante San Fernando Altamira me dicen que se vació de empresarios la neta es que Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados también y la realidad pues es que si es está muy de la mano de los gobiernos o sea no hace falta ser tampoco un periodista como para darse cuenta que si está muy muy de la mano de de que los ponen para que los dejen trabajar pero después los que no están como alineados al gobierno se enojan y empieza esta pues esta tomadera de plazas y ay dios de mi vida no sé cómo se resuelva hasta la neta somos dos güeyes aquí en un podcast tratando de ver de resolver cómo te pregunto yo a ti o sea como si estuvieras en una posición de tomar decisiones a ese nivel o sea que hasta dónde crees que está enraizado o sea te sentirías seguro y la madre de poder combatir algo así o sea yo realmente no me sentiría seguro lo he visto desde el tema militar lo he visto ya del tema político y siendo militar yo no me daba cuenta de que muy probablemente no digo lo hice pero muy probablemente trabajaba para ciertas personas sin saber que era parte de de algo más grande que yo y cuando empiezas como que a ver esto ya no me cuadra te das cuenta que no ya mejor voy baja entro a gobierno y dices mira no yo no me percataba de este tipo de cosas pero si existen nada más que es más fácil pagar la nómina de alguien que controla 20 mil militares a pagar las nóminas de 20 mil militares con que pagues una sola es cierto mueves a todos te mamaste con esa pues justo también ahora que hablabas de la última letra hay una serie muy muy buena se la recomiendo se llama 000 de amazon de amazon ¿has visto? si bueno justo esa es la historia de como como se crea este brazo armado y de lo de lo extremos que eran me encanta por ahí los capítulos en donde te muestran como los entrenaban y son entrenamientos militares me apena pero pues ven soy parte de de esa gente que inició en ese cartel ¿es en serio eso? por eso lo de GAFE porque los que las personas que iniciaron la última letra fueron desertores del GAFE del grupo aeromóvil de fuerzas especiales entonces está muy arraigado nos da pena pero es parte de nuestra historia que 20 personas de nosotros fueron a formar al cartel o al brazo armado de los Zetas que en su momento era el brazo armado del cartel del golf y la escolta personal de Ocel Cárdenas Guillén y fue el ascano ¿no? el Nazca fue el que el que origina esto pues mira hay cosas muy muy este detrás de todo este rollo pero se dice que el gobierno ojo yo no aseguro pero se dice que el gobierno comisiona estos 20 este elementos los los comisiona conocí el Cárdenas Guillén ellos sin saber que el empresario que ellos escoltaban era un gran era un capo ya cuando ellos se dan cuenta pues les gusta el dinero les gusta esa vida esa vida y cuando se dan cuenta que Ocel era narcotraficante pues mejor se se brincan al lado de Ocel Cárdenas Guillén pero el que más los que más apegados estaban a a Cárdenas Guillén pues se dice que era este el Z1 y el Z3 que era lascano entonces capturan a a Ocel Cárdenas Guillén quedan en la prisión pero todavía los Z le seguían dando lealtad a Ocel Cárdenas Guillén lo extraditan y es cuando Lascano dice a ver yo no le voy a rendir cuentas a Tony Tormenta mejor tenemos la infraestructura tenemos las plazas nosotros nos quedamos con el pedo es cuando se crean los Z3 o sea cuando nacen como cártel independiente así es pero viene parte de nosotros porque esos militares que tú ves y el hecho de saber cuando ellos desiertan desertan mejor dicho les les infundía un cierto miedo saber lo preparado que estaban a lo que se tenían que enfrentar por el mismo entrenamiento que ustedes tenían mira el hecho imagínate que en ese momento en el que nacen los Zetas todo lo que hoy en día tú ves que los destazan los cortan con sierras todo lo que tú te puedas imaginar los Zetas lo hicieron primero y al final era un cártel paramilitar porque al principio era formado por militares de fuerzas especiales y militares convencionales imagínate un cártel donde tu tu soldado es un elemento que siempre fue civil nada más le dijeron toma un arma y es todo a ver elementos que tenían esa preparación es por eso que y así mostraban ellos infundían el miedo eso también es mandar mensajes el crear esa psicosis o de histeria es mucho miedo lo que me ejerce este cártel exactamente conocían la propaganda exacto y si manejas y sabes utilizar la propaganda la puedes utilizar para el mal que es lo que hace ISIS, Al Qaeda esa es la forma de infundir el miedo a las personas si es como la esencia de las organizaciones criminales y ellos saben son muy buenos mercadólogos y saben que tienen que mandar hacia afuera ese mensaje y creo que hoy por hoy si hablamos de marketing de cárteles el del cártel de Jalisco es el que ejerce no te acerques al menos como ciudadano y como mexicano si creo que lo que se ha generado alrededor del señor Mencho es madre mía es como hasta se te pone la piel chinita y sobre todo por como cascadeó las redes sociales con el tema de de algo que yo estoy seguro que ni él mandó yo creo que alguien por quedar bien con él tomó la decisión de por ejemplo lo que pasó con el pirata de Culiacán y son cositas donde yo sé que tal vez los grandes capos de esta industria prefieren estar bajo el radar pero hoy por hoy ante cómo funciona el mundo y la comunicación y lo rápido que fluye la información pues se vuelven figuras públicas así es es algo muy muy loco y eso genera una percepción en quienes estamos en este país y te soy sincero hoy por hoy más que cualquier personaje de Halloween o lo que sea si hoy tú quieres sentir cómo se te aprieta el culito te tienen que mencionar a ese señor desgraciadamente el tema de la seguridad está muy cabrón está muy cabrón está muy cabrón y la propaganda que tienen no sé si has visto videos de cómo está armado o cómo ellos han invertido en enfrentar a lo que el gobierno les pone de frente claro la infraestructura que tiene actualmente no sólo las cuatro letras sino todos los cárteles es impresionante ver ese nivel de infraestructura que hoy en día tienen es impresionante pero es gracia y fue un tema muy cabrón el armamento que tienen ya es es una cosa increíble por eso mismo insisto por qué queremos una guerra o sea dónde creen que se va a liberar esa guerra no es como que no es como Cell y Goku cuando se fueron a hacer el torneo bien alejado ¿te acuerdas? sí claro que para no destruir la ciudad se fueron a construir y el Cell se fue entrenar al espacio ¿verdad? un mes dos meses dieron de prórroga ¿no? para los madrasos les dio dos meses sí ¿no? y luego está conmigo que el día que ya baja construye ese mismo día creo que el el cuadrilátero el cuadrilátero bueno acá no pasaría eso pero estaría chingón estaría con madre fuera de pedos imagínate como vikingos que se vayan o sea que que tengan así de frente vamos a medir fuerzas chingón ya vamos a dejarnos de cosas que se vayan al desierto de Sonora nos vemos a cierta hora y tan como pinche Troya papá y darse la madre quien las deben o quienes están interesados tanto de militares marinos como pues estas personas porque lo vimos que ahora con la detención de Ovidio ojo fui militar y pues siento ese cariño hacia la institución pero no estoy de acuerdo en cómo llevaron la operación que muchas personas que no nada tenían que ver con el tema pues salieron embarradas murió gente de todos lados no nada más militares y no no civiles me imagino creo que no fue el mejor de los casos llevar esa guerra en ese poblado y es que también es muy atípico que agarren a un capo si te fijas son cositas que se vuelven noticias y se quedan marcadas en la historia o sea cuando agarran a grandes capos son días que suelen ser así pues este fue el 2.0 ya había pasado o sea se sabe cómo se reacciona o cómo ellos ya desarrollaron este como know-how de cómo reaccionar cuando y sobre todo eso si les funcionó en la primera porque no lo iban a hacer en la segunda ojo y no nada más han sido ya ellos no 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 ya otros cárteles han adoptado el mismo modos operandis de esta organización y de repeler de sobre todo cerrar vías hacer sus bloqueos humo no 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 está está es todo un tema es todo un tema y desgraciadamente como mexicanos lo vemos normal el problema es que internacionalmente pues nos tachan que somos una sociedad violenta cuando mucha gente dice Jalisco no no te voy no vayas a Jalisco porque ahí es el cártel Jalisco y tú lo has visto vienes a esta tierra y la calidez de las personas ni te das cuenta que ellos están ahí y en Culiacán yo te mentiría y en Jalisco en Guadalajara gente hermosa yo también por eso mismo traigo esta onda de ya en la calle no está esta paranoia de matan a siete en bar en Salamanca la foto donde las finches de precaución muy amarillista eso en la vida caminada hay un criterio hay lenguaje hay no te metas ahí es como el tema de la risca si tú sabías como estaba este problema totalmente te jugaron una broma como como lo hiciste si no mames en la risca pues sé perfectamente que es como una favela es una favela como tal y ahí es donde se atrincheran y también juegan su papel cárteles independientes o no la realidad es que no sé cómo funcione o no sé si están también ahí freelanceando pero cuando estaba por allá yo sabía que para seguir subiendo tenía que tocar base con ellos y esa broma algo en mí decía que que no me iba a pasar nada porque no 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 creo que o sea haciendo la labor empática me ponía en su lugar y decía no creo que sea una buena decisión como matar a un influencer un güey que sube a grabar no veo como se calienta la plaza porque tendrían que llegar a esa resolución y siempre habitó en mí ese pensamiento pero hasta que no me dijeron que era broma otro otro lado de mi cerebro decía ok aquí nomás estate alerta aquí aquí puede pasar algo y sobre todo porque son eran chavos eran chavos que a Méndez si están bromeando traen una toma de decisiones distinta pueden estar sustanciados no lo estaban pero pueden estar y entonces se vuelve un condicionante en ese momento al final de cuentas llegamos hasta la punta de la risca y ellos los que por ahí viven toda la bandita ya a los que les mando un fuerte abrazo reconocieron mucho que pocos youtubers llegan hasta la antena y yo hasta sin lima nos metimos resistol mota me metí perico y los buneles los buneles de la claudia o me acuerdo que si de la vero de la claudia no me acuerdo si eran de la claudia pero no hombre bien sustanciados unos tecates bucanas desde la botella hermano bajé bien pendejo me acuerdo que yo llegué como a las 6 de la tarde a mi casa tu casa hermano gracias hermano y le dije a mi esposa chaparrita acabo de tener un día laboral muy complicado muy loco ahí nos vemos no me haga ruido y me dormí hasta el día siguiente de lo de todo lo que acumulé en esas subidas de cuenta como como cuando no sé Jesús subió con la cruz así cabrón porque fue como un viacrucis en el pero no malo sino estuvo lleno de anécdotas nos metí pues tu lo viste fue un video muy muy loco lo he visto de hecho dos veces un video que a mi papá ah si si vi que dijiste que tu jefe estaba cagando de risa y es la realidad es que la lo que hace que conectemos con distintos segmentos de edad es que el protagonista de radar no soy yo es lo más irónico yo voy buscando protagonistas y ese video lo protagoniza la seño que nos da de comer la seño de los bonles el morro de la moto el muletín el patillas comandante o sea ese video lo protagoniza así como todos los radares busco que los protagonice la gente el chaparrito como se llama el chaparrito se me olvida el chaparrito el capitán el comandante patillas patillas cuando se cae de la vista ese güey es un stuntman de hecho es un extra de acciones de cabrón le vale madre la vida es una mamada la neta no vaya agradezco la neta todas esas pinches risas que nos sacas digo que mi papá aquí viendo de repente llegó ese día y estábamos cenando y cenamos viendo en la sala estamos viendo a adrián marcelo y ese día lo veo y mi papá todavía es como de más conservador en ese claro claro y lo empieza a ver y que el porro esa chingadera es que cabrón empieza mi papá ya cuando empieza a ver estaba risa de risa de esas que no te aguantas que te quieres hacer el fuerte si no la neta también entendría si no conecta con las personas no puedes hacer contenido por más que sea mi intención que abarque un chorro de gente que se pueda sentar a un niño un abuelo y un joven a verlo pues no se puede también hay demasiada oferta café demasiada oferta tú y yo estamos haciendo un podcast que va a entrar dentro de un mar de cuantos más carnal y esto es lo chido también que hay para todos ahí el sol sale para todos aquí y creo que quienes tienen la capacidad de disfrutar una buena charla de acompañarnos sin hablar desde donde están pues disfrutan un chingo que haya demasiadas cosas hoy para escuchar a veces veo que gente firma en los podcasts que pedo con estos grifos como llegaron a hablar de esto y yo pues no mames que chido que chido que hoy tenemos espacios en donde se habla de güey te gusta el pan con mantequilla güey o las glorias y la madre o sea cosas que son banales que son pendejas o cosas muy escabrosas como las que hoy hemos estado hablando que se puso bueno y cómo lidias con el tema de la muerte carnal pienso que está a la vuelta de la esquina hermano no te da miedo en un radar que algo pueda pasar como el tema de la risca sí 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 hermano y el día que pase si estamos grabando para empezar me voy a convertir una leyenda eso también lo veo así de que si me llegan a matar grabando radar no mames imagínate el pinche video comen mis hijos mis nietos mis no sé carnal pero sobre todo eso siempre he sido muy trágico y también por eso no me permito disfrutar al 100 de lo que muchos consideran es el éxito porque no considero que es banal que es superfluo y sobre todo pasajero para empezar ni compro lo que me pasa como éxito porque luego también me desmotivaría para seguir echándole ganas y alcanzarlo verdaderamente para mí el éxito es estar vigente longevo de que te mantengas estable a través de constancia trabajo pero todo esto lo hago porque pienso que me voy a morir mañana y que mi mamá tengo esta forma de ver la vida de que siento que me van a me van a marcar en cualquier momento para darme una mala noticia y no está bien ver la vida así pero me ayuda para protegerme de no ilusionarme gafé pinche vida me ha a través de escuchar los testimonios de la gente pues me ha ciscado un poco me ha hecho tocar tierra y escarbar en ella casi casi porque no no me permito despegarme después de escuchar que niños mueren de cáncer que personas perdieron de formas ridículas una parte del cuerpo sin deberla ni temerla estar en el momento equivocado y morir accidentes que son muy estúpidos hasta de risa pues ahogarse con un gordito de una aguja norteña pendejadas así se me hace muy ridícula la vida y le quito mucha importancia y no ando amasando ni tratando de hacer planes a más de 5 años gafé siento insisto carnal ahorita saliendo me asaltan y no no tengo la suerte necesaria y ahí quedo en un viaje a Ciudad de México me atropello una moto no sé carnal hay mil y un formas chidas de morir ojalá sea con un infarto a los 92 años carnal y estar dormido o cagando siento que cagando también en el pugidito inicial de un mojón que sientes que está atorado que no sepas que ahí quedaste hermano y a lo mejor y ni cagar o sea no alcanzar ni a cagar que sea el primer infarto para que te mueras con un mojón adentro en el recto claro ¿crees que Adrián Marcelo está viendo en el mejor momento de su vida o sientes que todavía le falta sí así como cuando Arjona dice que el mejor disco es el último que saca el último día que yo estoy viviendo es el mejor para mí aunque suene muy mamador carnal es agradecer que estamos vivos saca si dijera que es uno antes hay días que me han marcado en mi vida pero pues si dijera que el día más feliz fue ayer o hace 15 años o el día que cumplí 17 o el que tú quieras pues ya me estaría cerrando a todo lo que viene entonces para mí el día más feliz es el último que estoy viviendo incluso si fue el más triste carnal porque estoy vivo aunque suene muy coach de vida pero no hay otra forma de ver la vida carnal con el tema de tu esposa hermano que ojo aquí está la mía está presente viendo me encanta que esté aquí viendo como jalas eso eso es mucho lo que la chaparrita es la razón por la que estoy con ella le gusta mi trabajo me admira le represento un reto ella a mí y creo que lo que tienes al estar ella aquí hoy me doy cuenta que es algo similar y es indispensable para mí para poder seguir y crecer en esto no podría sin el complemento yo ya no hay día que no lo diga Adrián este hay un dicho que dice que detrás de un hombre y una buena mujer para mí en lo personal es vamos a la par vamos a un lado y hoy por hoy yo no sería lo que soy si no fuera por ella y veo que complementas muy bien con tu esposa en mi caso si está atrás porque ella se pone un cinturón de plástico con un pene me penetra no es cierto carnal también en mi caso es una chica que no mames la conocí en mitad y mitad carnal en un reality en televisión es una mamada que yo conocí si tengo hijos imagínate el día que me pregunten a los 7 años donde conociste a mamá pues les voy a poner un video de YouTube de mira aquí está mi primera cita en este reality que es una tropicalización de The Bachelor es como The Bachelor pero mexicano acá versión populacha en multimedia y mi primera cita fue con la chaparrita ahí la conocí y después de ver todas las mamás que hice y como me seguía viendo con ojos de amor dije ella puede entender lo que yo quiero hacer con mi carrera y lo que esto que estoy haciendo ahorita me puede impulsar o me puede llegar a llevar a algún otro lado y confío en mí y creo que hoy los dos no solo ella ni solo yo los dos gozamos de haber confiado el uno en el otro y y paga con creces cuando confías en alguien cuando todavía no es lo que pretendes que sea paga con creces que esa persona haya estado contigo es una es es como lo dice a veces Franco Escamilla cuando habla de su esposa cuando él tocaba en restaurantes lo que hoy saque exacto es algo muy conecto mucho con con el hecho de que cuando alguien sin sin tener todavía lo que sea que tengas te valora nada más por tu esencia y no puedes no puedes darle la espalda cuando te va bien de cierta forma esa esa lealtad no tiene precio y es de ida y vuelta exactamente yo ahorita que hablas de Franco Escamilla pues igual comparto muchas de las de las ideas del maestro Franco que realmente lo dijo creo que en el de bienvenido al mundo o en el de por la anécdota no recuerdo cuál de estos dos si no hablo de mi esposa no 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 y aparte es stand up tú tienes que hablar de lo tuyo en la medida en la que creo me imagino que él que es un maestro y el mejor stand upero de este país lo lo podrá decir también que que si tú hablas de cosas que te pasan y en verdad son genuinas pues es más natural lo que sale de tu boca no está no está sobrepuesto como lo viviste lo puedes transmitir de mucho mejor manera entonces creo que cuando tienes las tablas que tiene él te permites hablar de lo que sea no solo de tu esposa él yo creo que habrá un momento en donde nos entregue stand up de sus hijos ya lo hizo con su padre y creo que puso a llorar a medio México en el de payaso de hecho a mí no me tocó que desgraciadamente le he batallado mucho nunca nada más una sola vez he encontrado boletos para entrar a ver a Franco aquí en Guadalajara y fue en el de payaso antes de que pasara un monstruo en el mejor sentido de la palabra de ventas no fue un pedo comprar un boleto todos estábamos me senté como la teoría del Big Bang todos listo marcando no encontramos nada es un caso sin precedentes donde el mismo Franco ha tenido un respeto inmediato de la vieja escuela de la comedia que no es fácil no es fácil que un Teo González vaya a un podcast y hable bien de ti no es fácil que prácticamente toda la vieja escuela Tony Ballardi Jorge Falcón Carlos Eduardo Rico Jorge Ortiz de Pinedo Eugenio Derbeza el que tenga una opinión negativa pues se estaría disparando al pie porque también los números hablan hoy hoy también si existe el lado cualitativo de las cosas pero cuando tienes una aprobación tan desmedida pues es definitivamente porque tienes un muy buen producto y creo que Franco envuelve su comedia como nadie más lo hace actualmente y ahí están los resultados ahí está también el hecho de que impactes en un segmento un abanico muy grande de edades porque con Franco me ha tocado ver a jóvenes a viejitos y a señores expresarse maravillas de lo que hacen y del tema de la mole como lo has vivido porque creo o he visto que también ha sido parte importante para lo que hoy en día es Adel él es mi maestro Franco me representa como el benchmark pero con el que he trabajado y con el que es mi máxima influencia a la hora de hacer comedia es Iván es la mole él es el prototipo de comediante que a mí me da risa su narrativa su storytelling los aderezos los aderezos que utiliza como adjetiviza las cosas ese ojo con el que casi casi tiene un zoom que ni un iphone cabrón o sea tiene unos detallitos que hace que en tu mente se genere justamente esa reacción de extraño y se traduce en risa entonces sin ser un científico mole me parece que es es un investigador del conasí del hijo de la chingada y han hecho una excelente sinergia lo recuerdo en el del mago no recuerdo en catara ya en latinos el mago cuando le abría la puerta el elevador y todos esos mamados yo estaba cagadísimo de la risa y conectan tú y él también nacieron el uno para el otro es interpretar roles también por lo mismo también por ejemplo ese video que comentas del mago el mago y me hago es un personaje Iván de hace muchos años en donde no necesita a nadie y a mí me queda claro pero es la interpretación de mi rol la que creo que magnifica en ese video mucho lo que él hace le dije yo no voy a hacer nada más que exaltar lo que tú haces yo soy el clásico si te fijas un mago no va con un micrófono él a él lo presentan yo soy tu presentador y voy a magnificar todas las reacciones le voy a dar como la pauta al que está recibiendo el truco de cómo reaccionar entonces cada que Iván hace un truco yo pero madre mía el mago lo volvió a hacer los argentinos sí o sea es nada más complementar al cabrón que ya sabes que da resultado y ahí es mi labor muy patiñezca y también mi risa es muy genuina porque él a mí me da mucha risa y creo que yo le marco mucho la pauta a la gente de aquí es donde mira te cagas de risa claro es el típico plauso detrás pero es el respeto hermano las duplas son de respeto si tú no admiras ni respetas a tu contraparte no funciona y se nota por más que la falsez te puede funcionar dos tres cápsulas pero si no le tienes un respeto y admiración es como una relación se nota luego luego cuando todos hemos estado con una pareja que sabes que no andan bien que empiezan con comentarios pasivo agresivos por ejemplo a mí algo que me y te lo agradezco mucho como mexicano cabrón a ti ya la mole es el tema de que van a catar y quitan esta pues este estereotipo que nos tienen a todos los mexicanos que somos sombrerudos narcotraficantes y demás y llega el que siempre es esa demostrar esa alegría que nos identifica como mexicanos si si carnal sabíamos también a lo que íbamos no queríamos no íbamos a experimentar sabíamos nos contrataron para hacer lo que lo que sabía lo que sabían pues que que podíamos hacer no quisimos salirnos de nuestra zona de de seguridad en cuanto a la creación del contenido y por eso creo que nos fue bien allá jugamos a lo que jugamos en México yo también Iván le dije bendito Dios hay muchas tablas de lo que hemos hecho con radar más la vena cómica que tú tienes y lo que sé que te puedes adaptar va a funcionar confío en mí yo confío en él y bolas el latino quedó muy contento con nosotros tanto así que ya no nos habló nunca pero ahí están los resultados también de de los videos y sobre todo lo cualitativo o sea la gente que te lo diga nosotros me acuerdo que nos tuvimos nada más 10 días en Qatar y teníamos que volver a hacer una fecha tres fechas una en Puerto Vallarta y dos en Guadalajara en el Teatro Galerías para nosotros fue muy muy loco porque Guadalajara fue nuestro principal termómetro porque empezó la gira de hermanos en el Chaplin con 500 personas apenas y lo llenamos y cerramos en Guadalajara con dos llenos en el Teatro Galerías entonces fue madres funcionó mucho el hacer los videos pero cuando nos regresamos de Qatar 10 días después después de estar haciendo contenido allá hicimos como 8 videos todos de noche porque de día no funcionábamos volvemos y vamos a Puerto Vallarta y lo primero que nos reciben los taxistas así de esa clásica que sales del avión y ya de la sala y los taxistas me llamó mucho la atención de Puerto Vallarta que onda Adrián como te fue en Qatar como en Puerto Vallarta como muy muy loco el taxista los del Uber o sea como que estaba muy muy fresco que habíamos ido a Qatar y ahí es donde dije mira mole funcionó mucho la neta como que el esfuerzo que hicimos nos legitimó mucho de que ah mira la rompieron allá y ya estamos volviendo pero me llamó la atención que gente que pues si si notó que fuimos se enteró que fuimos que era lo que buscábamos y realmente sirvió viste mucho ir a un mundial o sea era mi sueño desde chiquillo ir a uno a verlo y que mi primer mundial haya sido tan lejos y haber ido a trabajar pues me llena más de orgullo que mi primer mundial haya sido contratados no nada más de turista el tema de la hermandad como lo manejas porque veo que tienes ese tema muy fuerte muy arraigado si soy muy colaborativo no creo que pueda hacer las cosas solo de hecho todo lo que hago lo hago en equipo hermano mi ecosistema de radares son mis socios yo no tengo empleados yo me llevo un 50% Luis 20 Mau y David 15 y 15 Mau y David son los camarógrafos y editores que son unos verdaderos artistas mis hermanos Luis es el productor vital lo que hace gestiona administra tiene un conocimiento internet como como pocos es un genio capitán calvicie y a mi me toca decir las pendejadas a mi me toca también tengo muchísimo voz pues tengo mi 50% es un producto que si tengo que decir lo creé y que cuando yo salgo de la estación en donde lo hacía pues decido hacerlo con ellos y hoy por hoy pues también ellos también son dueños de este proyecto como yo lo hemos llevado hacia donde está ya casi tenemos dos millones de suscriptores en youtube y nos ha alimentado tiktok por ejemplo me llama mucho la atención que hay niños que de pronto yo no entiendo porque me conocen y me dicen que es de tiktok niños de 8 años 9, 10 ahí en el deportivo donde juego tenis me los encuentro y yo le digo no andes viendo lo que hago y me dicen no me di en tiktok y la realidad es que yo no uso tiktok yo no me grabo haciendo tiktoks lo único que hacemos es cortar los radares y los fragmentos los subo a tiktoks y tenemos pues casi tres millones de seguidores sin ser tiktokers entonces el radar por eso me fascina porque me alimenta mucho las otras redes sociales y me hace pues crecer en ellas y todos los regios son así o esto es parte de mira somos de judíos acuérdate que los regios somos fundados por 12 familias 12 familias dentro de las que se encontraba Diego de Montemayor pero eran judías entonces acuérdate también que dentro de la esencia de las familias judíos o de los judíos es el sentido colaborativo entonces sí la realidad es que en Monterrey hay un sentido muy cabrón de sinergia de trabajar juntos no sé si todos lo tengan pero a mí me funciona yo tengo mi podcast socio bandido diamante en van comunicación lo hacemos a mi podcast lo hago con socio hermanos de leche con socio radar es con socio Necte que la verdad es que nadie vende más CBD me atrevo a decir que pocos venden tal vez sí pero pocos venden más CBD que nosotros en México en e-commerce es con socios tengo mi empresa de automatización y sistemas distribución de sistemas audio video voz datos toda esta cuestión de automatización es con socios tengo unas pizzas la pizza de Junco es con socio tengo tres hermanos carnal entonces desde muy chiquillo sé lo que es el sentido colaborativo y sobre todo soy consciente de que no puedo abarcar todo hay muchas cosas que yo no sé hacer y retomando hasta lo mismo que me preguntabas de la función pública creo que así mismo tienes que trabajar no existe un político exitoso que no trabaje en equipo todos yo lo he escuchado mucho al menos aquí en Jalisco es que los de Jalisco yo lo he escuchado de esta forma no busco que se ofendan pero lo he escuchado de creadores de contenido que es que a nosotros nos hace falta ser como los regios los regios son muy unidos se apoyan entre ellos mismos entonces si detecto que Guadalajara por eso me fascina carnal son muy únicos el de Jalisco es alguien muy único muy único y no sé no sé cómo funciona no alcanzo todavía y vaya que tengo rato viniendo me fascina me intriga me encanta me apasiona entender mucho lo que pasa acá porque es muy único y sí la televisión si te fijas no funciona igual que en México y Monterrey únicos en eso los tacos también la motita pero eso los creadores de contenido no veo que sea no hay eso y vaya que lo detecto yo también estoy muy de acuerdo con eso allá te marcas pues yo sé que si tú vas me vas a traer seguido ¿por qué crees que estoy yo aquí? también me caes con madre te expresas conmigo pero hermano tienes medio millón de suscriptores ¿cuántos crees que no me conocían a mí y después de ver esto a lo mejor dicen déjame ver su canal y les pasa lo mismo que a ti con la risca igual para ti a lo mejor muchos verán este video porque me conocen a mí y dicen no mames ¿qué pedo con el gafe? le gira con madre la rueda déjame quedo y veo y empiezas a ver lo que tienes y se quedan creo que se pierde mucho el tapatío o el creador de contenido de Jalisco al no al no estrechar esos lazos al no formar esos puentes es un error y no solo en la creación de contenido en la vida cabrón la vida tiene que ser de a ver ¿cómo te ayudo? güey tienes que ayudar incluso cuando no puedes ayudar güey o sea esto es cadena de favores esto es así o sea y no lo digo de dientes para afuera fuera de pedos no podemos ser de otra forma y así mismo se van a crear oportunidades que no están proviniendo desde donde deberían provenir que es desde nuestros políticos y nosotros los ciudadanos o sea de nosotros convertirnos en esos políticos que nos brindemos la mano o sea es romper ese círculo y solo solo con paz y amor así aunque suene muy hippie no hay otra forma desármalos con amabilidad así como tú me desarmaste amiga fe cuando alguien se expresa así de mí yo me tienes hermano lo que guste o sea porque generar eso en alguien más y te da un peso me explico o sea y no se trata de quedar bien porque alguien si no quieres corresponder me explico así es de eso se trata de corresponder al otro y creo que lo puedes replicar en la vida de si alguien te hace un favor tal vez no a esa persona pero correspondes con alguien más y se vuelve una cadena de favores de hecho creo que estamos en la misma sintonía porque a mí hubo una película que me me picó mucho me quedó bien marcada desde que era un niño y fue justamente cadena de favores con Kevin Spacey y siempre ha sido he traído a Adán he traído a mucha gente y siempre le digo cadena de favores y detrás de cámaras Adán me dice wey es que tratas de ayudar a otras personas eres otro pedo cadena de favores cadena de favores y si lo haces esperando que llegue no es por ahí no es para ti esto y debes buscar como si debe tiene que ser para ti o sea no es que no sea para ti y te vayas de lado o sea tú tienes que conectar con un punto en la vida en donde desprenderte de lo que tienes no te afecte es hasta budista es tiene fundamentos de de monje tibetano el desprenderse de lo material y no depender porque es muy pasajero muy papá eso me lo enseñó la vida es una rueda de la fortuna y a mí me queda claro que esta buena fortuna que hoy gozo en cualquier momento se trastabilla y se convierte en algo distinto porque conforme vas haciéndote de más seres queridos en la vida y más te vas enamorando de ella más miedo tienes de perder a ellos o a ellas o a o a la gente de la que te va rodeando entonces más dependiente te puedes hacer y si me queda claro que hay que disfrutar cada momento para que no te arrepientas de no haber entregado lo mejor de ti a los demás entonces pues si si conecto mucho con esa esa parte de querer dejarle esa semillita chida a las personas de buena vibra no soy el mejor ejemplo estoy lleno de defectos incluso puedo ser nocivo en ciertas ideas que tengo pero mientras yo siga estando seguro de que mi objetivo no es hacerle daño a las personas seguiré dejando abrir la llave de mi mente sin filtro muchas gracias hermano y ya para terminar con esto que nos espera de adrián marcelo pues carnal ayer justo tuve un evento de comedia que me fue muy bien en monterrey fue un evento de beneficio en donde pude hacer una hora y media la gira de hermanos de leche bendito dios me dio unas tablas que no debería tener yo en un año no es normal para un comediante en un año generar las tablas que Iván me hizo pinche cabrón hijo de la nada más la veía como la rompía el ojete y decía no mames tengo que ponerme al nivel y luego dime que le meto aquí aderezame aquí y ahí estaba bandido y tas 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 como a través de fregazos te curtes pero ayer que hago este evento de comedia lo menciono porque me fue muy bien me sentí muy muy bien y cada vez creo que el escenario haciendo comedia es donde mejor me siento donde la retroalimentación más me me rebasa en el sentido de lo satisfactoria que es radar jamás lo voy a dejar de hacer porque justamente es a través de los testimonios de las personas como yo puedo alimentar las historias que tengo en stand up entonces van de la mano el podcast lo seguiré haciendo entonces así como mencionábamos que cuando llego a un alcalde y quiera hacer cosas nuevas yo quiero ser ese cabrón que le da continuidad a lo que empezó ya hace tiempo que es la comedia seguir con mi programa de televisión los miércoles que si bien es una faceta y una cara mía un poco absurda irreverente muy hasta arcaica sé que conecto también con un segmento de y en guadalajara es muy visto me impresiona el rating que tiene el programa en guadalajara tomando en cuenta pues los hábitos y costumbres que tienen los tapatillos que es básicamente televisa y tv azteca entonces el cómo se ha ido metiendo el programa y hoy que lo confirmé muy conservadores exacto eso también hay hay un tema de ideología conservadora muy interesante acá en guadalajara pero seguir seguir machacando hasta convertirme como lo he dicho en otros espacios en el mejor comediante de este país lo que me tome cinco años diez quince lo que me tome yo voy a trabajar para cumplir lo que he dicho y la neta es que le estoy echando muchas ganas le meto mucha escritura con el equipo mucho laboratorio para probar la comedia y sobre todo estoy encontrando mi voz y sobre todo soltura timing mejor acting entonces un día yo sé que voy a ser considerado el mejor comediante de este país y no voy a dejar de trabajar hasta conseguirlo mi estimado y va a ser que lo vas a lograr hermano vas pero con el favor de Dios con humildad y sobre todo escuchando de los mejores y respetando sobre todo esta carrera la industria de la comedia tiene que respetarse tiene que hacerse con disciplina con bases con fundamentos y estoy seguro que con eso lo voy a poder conseguir la fe muchas gracias hermano y no cambies cabrón no cambies no porque habría de cambiar me ha funcionado ser como soy creo hasta ahorita no me quejo entonces pues tendría que cambiar cuando me lo solicite a la gente lo naturalito siempre es lo mejor verdad el día que me lo pida la gente mucho tal vez ese día si les haga caso hoy creo que me pide más gente esto que me pides tú a lo contrario que sé que hay otros que dicen si cambio pero hoy al menos mi círculo me indica que voy por buen camino claro que voy como dicen la gente no cambia modifica actitudes así es pero el hecho de que eres auténtico no tienes que estar buscando siempre el ay que dije o como dije que era yo dije mira yo soy lo que soy antes me acuerdo y son etapas me acuerdo que he salido de podcast en donde chinga eso que dije hoy mira carnal lo que haya salido de mi boca es lo que salió hermano y yo quiero lo mejor para mi país y para los que están aquí entonces si alguien tomó lo que dije como te atreves las vidas que se han perdido por supuesto que yo nunca quisiese o quisiera que se sigan perdiendo vidas o las que se han perdido jamás me hubiera encantado que se perdieran pero pues no es algo que un cabroncito blanco de 1.90 con la reata 23 centímetros pueda cambiar desde un podcast hermano claro estoy escupiendo mamás que hacen que el algoritmo posicione bien estos videos y te lleves una buena lana no muchas gracias hermano no te escuchen no lo censuren la risa pegajosa de adrián cuánto vale tu risa cabrón no sé pero también o sea esto sí obviamente es natural pero también como estoy en televisión desarrollas una risa no es falsa ojo le picas un botoncito a tu nada más es de que le despierten y luego tú la pero hay de todo tipo de risas en este pedo no creas pero sí todas parten de algo que se despierta haciéndote reír ya después tú sabes hacia dónde llevarla pero sí existen risas que son como impostadas o cuando eres patiño que yo soy yo me considero un gran patiño sinceramente me encanta ser el bufón y el que rebota y hace lucir a alguien más pero pero cuando estás como patiño es clave también la risa que vas a tener de quien está haciendo la broma claro porque si se ve falsa además o si se ve ya programada o muy mecanizada o monótona pues sí sí se pierde como que la intención y aquí ya que es como con lo dijiste en lo del mundial te ríes y te transmite no sé qué digo no lo entendí pero me reí exacto güey estos morros pues nos pasaba con egipcios catalíticos que nos agarraron el pedo a la broma pero este güey se está riendo una última duda una última duda soy un poquito observador pero lo he notado en otros podcasts ¿tienes algún problema en el oído? no por el tema de hacerle así o que es que veo que siempre te despegas un poquito tu oído del lado izquierdo no llega un punto en donde como el hecho de que estén atrapados los dos oídos me genera algo y quiero que respire uno como para también ver cómo se escucha y siempre juego llega un punto donde también la gente se da cuenta si me ha visto en espacio soy ansioso tengo un tema también con con las uñas que que la neta lo he intentado combatir pero pues ya también yo sé que hay gente que me dirá ponte chile ajo y la madre no he podido espero un día vencer esta batalla contra morderme las uñas y sobre todo con estos tics nerviosos el pie también y el estarse moviendo no sé son como temas de sentirse vivo pues muchas gracias hermano y ya para terminar pues le doy la razón a lo que dice el buen Adrián yo también he modificado mi conducta como era anteriormente hoy veo la vida de diferente forma hace 8 años 4 o 5 y va a pasar lo mismo dentro de meses años voy a ser diferente al que soy hoy en día preocúpate si en 20 años volteas y sigue siendo el mismo compadre así es creo que el cambio es la única constante muchísimas gracias Adrián por haberme dado esta oportunidad de tenerte en este espacio ojalá sea es una oportunidad pero yo lo veo como un encuentro consensuado y bien chingón hermano así que muchísimas gracias y ojalá pueda estar de vuelta sobre todo me encantaría que me invitaras de nuevo para preguntarte cosas yo a ti y sobre todo si un día estás en Monterrey que le caigas al podcast pero hay muchas cosas que me intrigan de pues de lo que ahora has hecho tú me agrada y me halaga mucho que me hayas preguntado te agradezco y a la próxima espero poder yo preguntar más porque si quería en ciertas ocasiones pero después también siento que se hace muy gordo y no lleva a ningún lado así que hoy dejé hoy dejé que me preguntaras pero hay muchas cosas que me intrigan de lo que haces de lo que has hecho y por supuesto de lo que harás el día que me invites ahí estamos definitivo cuenta y la invitación está abierta para cuando usted es en Monterrey gafé pues nos caigas a conversaciones ahí con el buen mandito y conmigo muchísimas gracias y gracias a todos ustedes a todos ustedes por haber llegado hasta este punto se despide su compa el gafé 423 y mi amigo Adrián Marcelo gracias saludos a toda la banda del gafé y ahí visítenme en mi canal si les gusta suscríbanse gracias